La compañía bogotana El Anhelo del Salmón estrena en Medellín su más reciente obra, adaptación del libro El Principito. Es un grupo colombiano de teatro que tiene ya bastantes años de estar trabajando en sus producciones independientes y en este caso pues tenemos un elenco conformado por cuatro personas, dos somos invitadas al proyecto y dos actores de la compañía. La obra muestra la insatisfacción por la falta de inocencia, donde la infancia desaparece por la obligación de habitar ciudades con poco espacio a la imaginación. Los invitamos, esta es una coproducción ganadora de Iberescena y estamos dos países involucrados, Costa Rica, Colombia, ojalá que puedan venir a ver el espectáculo. Arrullo para no despertar de El Anhelo del Salmón será presentada en la Casa del Teatro Medellín Prado Centro hasta el 14 de marzo a las 8 de la noche.